recientemente conocemos la triste historia del fallecimiento del padre de dragon ball así es nada más y nada menos que el sensei akira turiyama el cual se dio a conocer en todo el mundo por su impecable trabajo así que en esta ocasión y en honor al maestro akira turiyama quise hacer un dibujo un poco diferente a lo que acostumbro hacer ya que en esta ocasión haré un dibujo con una mitad al estilo original o anime y la otra mitad al estilo semi realista y como no haré al personaje con el que todos crecimos cuando éramos niños y si no sabes de quién estoy hablando pues no tuviste infancia dibujaré al personaje que con el tiempo se convirtió en una leyenda goku así que ponte como y que hasta el final porque en este vídeo descubrirás la diferencia entre goku al estilo anime y goku al estilo semi realista así que sin más empezamos como siempre empezaré dividiendo mi hoja en cuatro partes iguales esto me ayudará a tener una mejor simetría y para posicionar el personaje en donde quiero siempre empiezo dibujando el entrecejo y la mirada ya que de esta manera se me facilitará hacer el resto y tú por dónde empiezas sus dibujos déjamelo saber en los comentarios me gusta hacer las cejas anchas y los ojos muy delgados como si estuvieran casi cerrados siento que esto le da una expresión más seria al personaje después haré la nariz y la boca estará casi pegada a la nariz esto es muy característico en dragon ball ahora delimitaré la frente para hacer los mechones que recaen en la frente los cuales serán muy dinámicos ya que no quiero que se vean tan planos esto le dará un mejor efecto haré el cuello casi donde empieza la oreja y detallaré los músculos del cuello más o menos a la altura de la boca haré los trapecios y por encima de la altura de los pectorales haré los hombros y por último quedaría hacer los mechones de nuestro querido saiyajin que por cierto estará con la transformación del super saiyajin fase 2 quise recrear la escena donde goku se enfrenta contra freezer ya que de esta manera será como más sentimental el dibujo ya que quise traerles esos viejos y geniales recuerdos de dragon ball z y posteriormente empezaré a detallar y mejorar todo el boceto y y y y y y Ahora empezaré a delinear la parte de anime de nuestro dibujo, recordemos que antes debemos retirar el grafito levemente para el delineado, en mi caso utilizaré este esfero en forma de jeringa, esto me ayudará a ser mucho más preciso en esta operación quirúrgica, ustedes pueden utilizar cualquier esfera escolar, honestamente no es necesario un delineador profesional ya que son algo costosos, tengan en cuenta que a la hora de delinear con un bolígrafo deben ser lo más rápidos posible, ya que de esta manera conseguirás mejores trazos, eso sí tengan mucho cuidado de no salirse de la línea, no recuerdo la última vez que delineé un dibujo pero creo que fue hace aproximadamente unos 6 años y les quiero ser muy sincero, el delineado se me dificultó más de lo que esperaba y no por el hecho de que nunca lo hago sino porque al estar grabando no podía acercarme mucho a la hoja ya que taparía el dibujo con mi cabeza y tampoco podía mover la hoja a la hora de hacer los trazos, así que te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para lograr un buen delineado para no arruinar tu dibujo, es importante que esperen al menos una hora para retirar el grafito restante para que la tinta del bolígrafo no se corra, para el coloreado plano empezaré aplicando una capa base a toda la piel con marcadores a base de alcohol y para el cabello aplicaré un marcador a piel suavemente. En este momento tal vez se vea extraño pero confío en el proceso, una vez secado los marcadores aplicaré por encima los colores, esta técnica nos ayuda a ahorrar mucho tiempo en los dibujos, para la parte de anime quiero dejarlo de lo más parecido al clásico estilo antiguo ya que es muy llamativo, por cierto los colores que utilizaré en todo el dibujo serán los Farcastel Supersoft de 100 unidades. ¡Suscríbete al canal! También haré las heridas en la piel, recordemos que Goku recibió muchos golpes en esta batalla y ahora procederé a hacer el caballo el cual tiene una tonalidad muy similar a la piel, por lo cual usaré un color café claro, durazno y el color blanco para resaltar algunas luces. También le daré un toque con amarillo y el naranja. ¡Suscríbete al canal! 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 Posteriormente era el fondo el cual tomé como referencia esta imagen. Por cierto les recuerdo que esta dinámica del coloreado plano versus realista la inició el artista Esteban Arts y para quien no lo conozca fue él quien inventó el estilo semi realista en el dibujo anime y es gracias a él principalmente que mejoré tanto como dibujante así como también muchos otros artistas. Así que déjale un saludo en los comentarios a nuestro queridísimo sensei Esteban Arts. Ahora pasaré al coloreado realista, no les quiero explicar el proceso pero te diré que realicé cuatro tutoriales de cómo hacer piel, ojos y cabello al estilo semi realista. Y lo mejor de todo fue que los tutoriales los hice completamente con los Farcastle escolares, así que te invito a verlos al finalizar este video. De momento solo me queda decirte que disfrutes el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí quería hacerles un comentario y es que el coloreo del cabello me quedó muy amarillo no respete las zonas blancas y no me quedó como quería no sé qué me pasó ahí pero bueno creo que esto es una buena oportunidad para que te des cuenta que todos cometemos errores y siéndoles sincero yo considero que me falta cometer muchos más errores para adquirir más experiencia y aprender de los errores recuerda que los errores se aprende así que no tengas miedo en equivocarte y bueno ya estamos llegando al final de este vídeo y para finalizar este dibujazo le daré un mejor efecto a la sangre con una témpera escolar de color rojo y le agregaré un poco de agua normalmente esto lo hago con acuarlas pero en estos momentos no las tenía de igual manera no se notará la diferencia me gustaría que en estos momentos reuniéramos nuestras fuerzas y que dejaras en la caja de comentarios un descansa en paz akira turiyama fíjate que no cambie el boceto entre un estilo y otro ya que solamente les quería demostrar la diferencia que hay entre el coloreado plano y el coloreado semi realista pero creo que sería una genial idea saber cómo se vería algún personaje de anime completamente realista así que déjame saber en los comentarios opinión al respecto por cierto sería un honor para mí que hicieras alguno de mis dibujos o este mismo dibujo podrías hacerlo totalmente plano o totalmente semi realista así que si lo haces etiqueta me en mi instagram lo dejaré en la descripción y bueno finalmente doy por terminado este dibujazo de goku al estilo anime y al estilo semi realista honestamente me gustó demasiado el estilo anime nunca lo había intentado pero quedó genial comenta cuál fue el estilo que más te gustó si el estilo anime o el estilo semi realista también coméntame qué otro personaje te gustaría que dibujara en un próximo vídeo si te gusta dragon ball te invito a ver este dibujazo de goku ultra instinto y si quieres aprender cómo hago el coloreado semi realista mira estos tutoriales yo me despido diciendo descansa en paz akira turiyama